La soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender que no coloque tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar ni a veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Tu comportamiento es el que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar ni a veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar ni a veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates Quiero que me trates Quiero que me trates Suavemente 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 Suavemente